Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de C-Disney, en el día de hoy nos encontramos en Epcot y vinimos a mostrarles la nueva tienda Creations Shop, así que acompáñennos a recorrer y mostrarles toda la mercancía exclusiva que pueden encontrar aquí. Este video es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, expertos en planificar vacaciones mágicas. Para más información pueden visitar su página www.dreamsunlimitedtravel.com Bien amigos, en esta nueva tienda tienen el sistema que se llama Shop in Store, pueden comprar a través de la aplicación My Disney Experience, ahora les voy a pasar a mostrar, tienen que hacer clic en el más, ahí les va a aparecer Shop in Store Van a elegir la tienda, en este caso Creations Shop Y van a escanear el código de barras del ítem que ustedes quieran comprar Scan an item, ahora les voy a pasar a mostrar Y como verán ahí ya escaneé el código de barras del producto y me aparece cuánto sale, 34.99 En este caso esta gorra que es de la nueva colección de Epcot Bien, ahora les vamos a mostrar en detalle esta colección que como verán es de Epcot Está inspirada en Epcot, precisamente, o sea más precisamente en Spaceship Earth Miren qué hermosa esta gorra, les contamos que unos amigos se la compraron pero dicen que es muy calurosa Porque el material es bastante, como si fuese, o sea es muy duro, como si fuese plástico parece Y tiene un valor de 34.99 De todas maneras es muy Disney Style, está muy linda y los colores son como muy llamativos Y pareciera que brillara o como si estuviese luminosa como Spaceship Earth Bien amigos y miren qué linda esta remera, es bastante sutil Cuesta 36.99 Como ven en imágenes tiene la manga transparente, ahí como con un detalle como si fuese una red Y después tiene estampado en lo que sería la parte baja de la remera Epcot La verdad que me parece muy linda porque es bastante sencilla, por detrás no tiene nada O sea es una remera blanca Y bueno, vendría fantástico para un Disney Style muy tranquilo Bueno por este lado tenemos esta campera que la verdad ya les digo que es mega calurosa Como van a ver en imágenes ahora que estoy apretando la tela, pareciera como que fuera plástico Tiene un valor de 79.99 Y lo que sería el interior es súper grueso Así que no se los recomiendo para un clima de Orlando Si por ejemplo para ir al sur de Argentina O para ir al norte de Estados Unidos que hace mucho frío Pero para lo que es este lado de la costa No sé si sería un buen plan comprar este tipo de prenda para usar acá en Disney World También tienen en la misma línea este pantalón que es como un jogging blanco Es súper grueso Acá al costado dice Epcot de una manera muy sutil como verán Y tiene un valor de 49.99 El vaso la verdad que es una de las cosas más llamativas que nos parece de esta línea inspirada en Epcot Porque la parte de arriba simula como si fuese Spaceship Earth La atracción y el ícono de este parque Tiene un valor de 24.99 Y además tiene el detalle que tiene luz También tienen estas botellitas para poner bebida adentro Tiene un valor de 39.99 Son un poco más caras que de repente las habituales que pueden encontrar en los parques Pero como es de metal tiene un valor agregado Y nos encanta el detalle que representa Obvio Spaceship Earth Encontramos este rompecabezas para aquellas personas que son fanáticos de este tipo de juego de mesa Tiene un valor de 22.99 Si quieren una opción mucho más fresca encontramos esta campera Que viene a ser como un estilo de red Pero lo que le encuentro así como punto en contra es que se engancha fácil Así que tengan cuidado si la van a comprar En la capucha dice Epcot De manera muy muy sutil Como que se percibe si lo leen bien de cerquita Pero de todas maneras está linda Encontramos si ustedes son fanáticos de los adornos para el arbolito Esta decoración que tiene un valor de 19.99 Y vendría a ser como Spaceship Earth en tamaño chiquito Aunque para mí parece como una pelota de golf No sé qué opinarán ustedes En el otro extremo de la tienda van a encontrar un estilo de ropa más colorida Como podrán ver en imágenes Contrario a lo que vimos anteriormente que era todo más neutro Era todo blanco básicamente Esta remera está súper linda Con unos tonos amarillos Color coral, rosa o fucsia celeste y verde Tipo como muy flúor Es prácticamente sin mangas porque tiene una manga muy muy chiquita Como ven Y tiene un valor de 36.99 Con el mismo precio pueden conseguir esta remera Que es muy simple Básicamente es color celeste Y abajo tiene el logo de Epcot Y díganme ustedes ¿Qué tipo de color es este? Porque yo dije que era un color anteriormente color agua Jimmy dice que es celeste Para mí celeste agua Pero bueno A ver ustedes qué opinan Y para los más pequeños de la casa Encontramos esta remera Que tiene estampado a figment Y también el diseño de lo que sería el color Lo pintado de figment Representa a Spaceship Earth Tiene un valor de 24.99 Este producto verdaderamente me parece horrible Tiene un valor de 29.99 Como ven en el interior tiene el diseño de Spaceship Earth Pero sinceramente parece una bolsa de basura Bueno encontramos en la tienda estas leggings Que la verdad que están súper lindas Me encantan los colores Es bastante gruesa la tela No sé si las usaría acá en Orlando Porque creo que nos moriríamos de calor O me moriría de calor Tiene un valor de 44.99 La verdad que el precio me parece un poquito mucho Pero de todas maneras Si les gusta Saben que la pueden encontrar en esta tienda Para aquellas personas que quieren hacer un Disney Style De repente que no sea tan obvio O no se animan a mucho Tienen esta remera negra Que es básica Y tiene un bolsillo Que representa O está inspirado en Spaceship Earth Y tiene un valor de 29.99 Por otro lado Tenemos estos vasitos Que tienen un valor de 19.99 Tiene la misma estampa Que tienen las remeras Y este tipo de diseños Que vimos en esta línea La verdad es que me parece No me parece muy lindo Porque por lo que pude llegar a ver Fíjense este detalle Miren como está impreso Parece de mala calidad No se los recomiendo Acá en mi mano Tengo una colección de libretas De anotadores No sé como ustedes les llamarán Tiene un precio de 16.99 Y estos son los distintos Estilos que vienen dentro de este pack Algo bastante llamativo Es esta campera Que vendría a ser como un rompedientos Al menos por lo que puedo ver Por el tipo de textura De la tela Tiene un valor de 69.99 Está muy simpática Y la verdad es que yo Creo que la usaría ¿Y ustedes? Y díganme si este buzo No es muy de los 90 Así con un estilo muy amplio Y recto Tiene un valor de 49.99 Y también es bastante sutil Porque tiene lo que sería El logo de Epcot Con los colores Pero hay muy chiquitito Y al costado Como que para que nadie lo note Y no podemos celebrar Obviamente Epcot Sin Figment Y en este caso Les vamos a mostrar Por ejemplo Esta camperita Que miren que linda que está Vendría a ser como El pecho De Figment Y tiene un valor de Ya les digo 64.99 Acá en el puño Trae Figment Estampado A ver si lo puedo mostrar mejor Ahí está Como un parche Pero el parche Está estampado Y es como de media estación De media Sí, media estación Podría decirse Es bastante finita Miren que linda esta remera También de Figment Que dice Epcot Center Tiene un valor de 36.99 Y es así como medio Como si fuese Desgastada O que está manchada Con lavandina La verdad es que Está súper linda Y a mis manos Tengo este hermoso Buso de Figment Que tiene un valor De 34.99 La verdad es que está súper lindo No sé qué piensan ustedes Y parece cómodo Y para lo que sería El clima de Orlando Tal vez para la noche Porque es bastante finito Y es de algodón Amé estas medias Que tienen un valor De 14.99 Pero yo creo que En mis piernas Tal vez quedaría Un poco de Forme Figment Porque tengo Las pantorrillas Bastante gorditas Pero la verdad es que Están súper delicadas Y súper llamativas A la vez Miren qué lindas Estas orejitas Tienen un precio De 29.99 Está todo inspirado En esta colección En manzanas En la recolección De manzanas Y otra parte De la colección Está inspirada En la Bella y la Bestia Me encantan Estos repasadores Creo que me voy a llevar uno Vienen en dos sets Y tienen un valor De Ya les digo 19.99 Miren qué lindo Este con Mickey Minnie Y el segundo Viene con Lunares Manzanas Y Mickey También pueden encontrar Esta camisa De Hair Universe De la marca Hair Universe Y tiene un valor De 49.99 En lo que sería El bolsillo Está bordado Epcot International Food & Wine 2021 Y tiene la manzanita Y ahora está muy en boga Todo lo que tiene que ver Con cuidar el medio ambiente Y estos tipos De sets De tenedores Pueden ver En muchos diseños Dentro de lo que es Todo Disney World En este caso Están inspirados Y dedicados A lo que es el Food & Wine Y tienen un valor De 24.99 Pueden ver Estos vasos También que simulan Como un frasco Tienen un valor De 19.99 Yo no se los recomiendo Porque verdaderamente Parece un tarro De mermelada Que se acabó Y le pusieron ahí Mickey Minnie No sé Gasten su dinero Por ahí en algo Que valga más la pena Que esto Pero para todo Gina y un yang Y como el tarro O el frasco Era feo Tenemos la taza Compensando Con toda su hermosura Y esplendor Esta tiene un valor De 19.99 Y verdaderamente Está preciosa Miren que lindo Este palo Para hacer Formitas Pueden hacer Galletitas O cualquier cosa Que sea con masa Y tiene un valor De 29.99 Y estos platitos Que vienen también Para poner El vaso Son muy cómodos Sobre todo Para el festival Para no tener Que andar ahí Viendo Cómo hacer Para sostener La comida El vaso Y todo lo que uno compra Y tienen un valor De 7.99 La copa Que no la pensamos Agarrar Por miedo Que se nos rompa Tiene un valor De 14.99 Y como ven En imágenes Tiene impreso El logo Y el diseño De este festival Y tenemos Este Spirit Jersey Inspirado En el festival De Food and Wine Y tiene un valor De 74.99 Gracias a mi compañero También venden Carcasas para celulares Y tienen un valor De 29.99 Si son fanáticos De los imanes Para las heladeras También tienen este Que tiene un valor De 14.99 Miren que linda Esta tabla Para hacer Una picadita También Del Food and Wine Y tiene un valor De 34.99 Y como ven En imágenes Tenemos a Lumière Que en este caso Está representando Ser una fuente Y podemos Colocar Ya sea Picadas O cualquier tipo De comida Para presentar En una mesa Me encantó También Esta bandejita Que sale 24.99 También tiene Los distintos Íconos De los pabellones De los parques Y a Bella Y sazonando Y preparando Una rica Comida También pueden Encontrar Esta remerita Que hace honor Al Grey Stuff A la crema gris De hecho Es de color gris Y sale 34.99 Ayame Esa remerita Para niños Que sale 24.99 Me encanta Esto que vendría A ser como Un reloj De cocina Obviamente Es Ding Dong O Cosworth Como ustedes Más lo conozcan Y tiene Un valor De 16.99 Como ven En imágenes Tenemos a la señora Potts Es una Polla Tetera Que sale 14.99 Miren que hermosos Estos repasadores Que están inspirados En la Bellina La bestia Y obviamente Dedicados Al festival Food and Wine Sale En 19.99 Y vienen Dos repasadores En el set En este caso Tenemos a Bella Probando El Grey Stuff Y en el otro Tenemos Distintos Iconos De los pabellones De Epcot Y después Limones Frutillas Lo que vendrían A ser Elementos De cocina Y por último Les mostramos Esta espátula Que sale 14.99 Y está Muy linda Porque podría ser Un buen recuerdo De este festival Bien amigos Ya hemos terminado Con este video Esperamos que les haya gustado Si es así Por favor Déjenos un me gusta Si son nuevos En el canal Los invito A que se suscriban Y activen la campanita Para no perderse Nada de nuestro contenido Cuéntenos En los comentarios Cuál ha sido Su producto favorito Cuál se comprarían O cuál Desearían tener En su wish list En su lista De deseos Los invito A que nos sigan Por el resto Nuestras redes sociales Nos encuentran En Instagram Como si.disney También en TikTok De la misma manera Tenemos un Facebook Un grupo privado Y una página Nos encuentran Como si.disney Y también Vuelvo a pedirles Que se suscriban A nuestro canal Y compartan Para que esta comunidad Se pueda hacer Muchísimo más grande No tengo nada más Para decir Solo agradecerles Por mirarnos Y por seguirnos Yo soy Meli Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video